¡Qué guapo, papá! ¡Ya se le graba! ¡Está en isla! ¡Grabá a mi fianza, que la que no lo sabe! ¡Ya se le lee! ¡Ya está! ¡Baila! ¡Eso! ¡Baila, baila, papi! ¡No, por eso, pero de quién sabe! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Eli, puestos! ¡Como eres! Ah, pues grabó y me estoy poniendo. Y ahí voy. A ver, ¿cómo se ve? ¡Eli! 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 ¡Sí! ¿Qué sería tu mamá? Sí, yo sería de abajo creo. No, fíjate. Qué guapo, señor. Sí, está muy apagado. Mamá, look over here. Qué guapo. No va a dar mucho calor. ¡Wow! Sieve bonito el traje. Sí. ¿Ves eso? Lo que no quiero hacer es sucio, es lo primero que va a hacer. ¿Doblamos? Como Cristo nos ha enseñado en el Evangelio, papás, ustedes no se des cuenta de la obligación que van a contraer a todos, a sus pequeños hijos. ¿Ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de este niño a vivir con esta obligación que sean educados cristianamente? ¿Ven? Bueno, queridos niños, la comunidad es ya de todos. Con mucha alegría, junto con la enseñanza de la salvación. Papás y padrinos. Salta María. Felicidades. Yaya. Francisca de Cis. Santa Madre de Cien. Santa Teresa de Ávila. Salta. San Juan de la Cruz. Salta. San Ignacio de Ayuda. Salta. San Felipe de Jesus. Salta. de Lima de la iglesia de la iglesia y el que se aplica para dam preguntar ętrules dejadores de la iglesia reingü addition en el pecado original, abriendo el Espíritu Santo, se deseará nací dentro de la humanidad. Cristo nuestro Señor. Amén. He seguido así con un monstruo de emoción en este copa, invocando a los niños la fuerza del Espíritu Santo. Que sea de nosotros, que sea de ustedes en la fuerza del Espíritu, del Amor, y los siglos de la guerra, de las emociones, de los años que no han tenido el Espíritu Santo, que vivir regla por los siglos de los siglos, que no han tenido la vida. Vamos con el reino, a los niños, bien. Ahí está el reino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.